qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de canal j de barba se recuerdan un vídeo anterior había probado un capacitor que era de un hidromasaje que era de 16 micro hice un vídeo que lo pueden ver en el vídeo en el canal acá está j de barba uso de capacímetro para verificar un capacitor o condensador como ese capacitor lo saqué del motor de una bomba de un hidromasaje que no funcionaba bueno también está el vídeo lo pueden ver compré este otro nuevo lo que vamos a hacer ahora es verificarlo con el multímetro con su capacímetro no con el capacímetro de este multímetro para lo cual vamos a unir dos cablecitos pues unos cabecitos de par telefónico para esta medición no hay problema una vez que los unimos bien lo conectamos a los terminales del capacímetro el pacímetro está en 20 micro faradios como pueden ver lo encendemos el multímetro hacemos foco vemos que esté bien conectado a veces tarda un poquito en hacer la medición y nos da 12 con 60 puede ser que esté un poco inexacto pero ya podemos ver que este capacitor da la medición mucho más cercana a los 16 micro faradios estamos el condensador abrazamos uno de los dos cables con la pieza amperométrica medimos punto 9 0,9 amperes bien ya tenemos ese dato desconectamos descargamos el condensador que había quedado cargado no es muy recomendable hacer esto muchas veces y ahora nos vamos a valer de la calculadora para hacer un cálculo muy simple que es una constante 0.07 por lo que nos dio nos dio algo de punto 9 amperes y esto nos da cualquier cosa 0,063 que nada que ver bueno